...romper con los estigmas que soportan muchos pacientes... ...es uno de los principales objetivos de FICAE... ...el Festival Internacional de Cortometrajes y Artes... ...sobre Enfermedades, que ha llegado ya a su cuarta edición. Esta iniciativa de la Facultad de Bellas Artes de la UPV... ...y la Asociación Bincles, proporciona un espacio de debate... ...y promueve la sensibilización y conciencia social... ...sobre la enfermedad como proceso de vida. Creemos que es un festival con un fin educativo... ...un fin de empoderamiento también de la persona... ...de los cuerpos de los pacientes sobre la enfermedad... ...y lo que procuramos es crear debate y reflexión... ...en torno al mundo de la salud y de las enfermedades. La sección oficial que se proyecta en el IBAM... ...está dividida en ocho bloques temáticos... ...en los que se proyectarán un total de 52 cortometrajes... ...en esta cuarta edición, FICAE ha recibido 1.700 cortos... ...de 108 países distintos. La asignatura pendiente sigue siendo atraer... ...a los alumnos de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia. Es una cosa que hemos intentado trabajar... ...pero no hemos conseguido hasta este momento... ...possiblemente porque la enfermedad sea un tema... ...que no es más atractivo a lo mejor para los estudiantes... ...y también posiblemente porque percibimos el festival... ...o no lo comuniquemos adecuadamente... ...de una forma no exacta, no tal como nosotros... ...estamos plantejando. El festival es un lugar para que nos encontramos... ...para hablar de la vida, para hablar de la enfermedad... ...hasta el mateix cercle. Como novedad, en esta edición se ha incorporado... ...la sección DMD, Derecho a modir dignamente... ...en la que concursan ocho cortometrajes. Además, se han programado secciones paralelas... ...que acercan el festival a la Universitat Politècnica de València... ...la Facultat de Enfermeria y Podología de la Universitat de València... ...y el Hospital General. En el bloque artístico se incluye la exposición... ...Epistemologías de la prevención VIH-Sida... ...que se puede visitar en el Palau de Cerveró... ...y también la intervención presbicia en el Campus de Vera. Presbicia intenta agrandar la información, hacerla grande... ...incluso literalmente, poner letras muy grandes... ...para que el personal de la UPV, los estudiantes y los estudiantes... ...cuando pasen por allí, vean claramente ciertas informaciones... ...que seguramente les van a interesar. Y es una metáfora de cómo no percibimos ciertas cosas... ...no cómo tenemos esa ceguera voluntaria... ...para no acceder a certos conocimientos o a certas propuestas. El Festival Internacional de Cortometrajes y Artes... ...sobre Enfermedades, FICAE... ...se clausurará el próximo sábado 3 de marzo.